Bueno, en primer lugar, recapitulando un poco la situación y la información disponible hasta ahora, saben que tras la alerta lanzada por Reino Unido sobre una serie de casos sospechosos que se han ido confirmando, otros países han ido también notificando casos similares. En lo que refiere a nuestro país, darles los datos que disponemos ya del Instituto de Salud Carlos III, del Centro Nacional de Microbiología, que la mañana de hoy se ha comunicado al CAES y a las comunidades autónomas. Para decirles que hay de las 30 muestras que hasta ahora han sido analizadas por el Carlos III, de los 7 primeros, la secuenciación de los mismos han sido positivos, por tanto, se confirma de los 7 primeros que estamos ante viruela de mono y de las 23 restantes han sido estas 23 positivas por PCR. Las últimas dos se acaban de comunicar ahora mismo, tanto esta es la actualidad y ahora están pendientes de que estas 23 muestras sean secuenciadas para determinar de qué tipo de viruela se trata. En el día de hoy, hasta ahora no se habían recibido muestras, por tanto, conforme se vayan recibiendo las muestras y especialmente cuando se realicen las pruebas pertinentes, los análisis, les daremos cumplida información para ir también, digamos, poniendo a disposición de todos ustedes la información que vayamos teniendo. En relación a la siguiente pregunta, el Ministerio de Sanidad, a través del CAES, está en contacto también con todos los organismos internacionales a la hora, tanto con el ICDC y con la OMS, para adoptar una serie de medidas compartidas y comunes para estos casos que, como saben, están apareciendo en distintos lugares también del mundo. Y también el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, estamos evaluando, junto también con todo el Ministerio de Sanidad, las personas técnicas que lo componen, personas expertas, distintas opciones de tratamientos y vacunas. Pero lo primero que tengo que decir es que la evolución de estas personas es leve. De todas ellas, hasta ahora, la evolución de las personas es leve y, por tanto, no ha sido necesario ningún tratamiento, digamos, específico o ad hoc de la índole de las que les acabo de comentar. Por tanto, en relación con esos posibles tratamientos de los antivirales disponibles y de la vacuna, de la posible vacuna disponible, estamos analizando, estamos valorando la viabilidad, la efectividad para los casos y, sobre todo, la disponibilidad de los mismos. Cuando tengamos esta información, la compartiremos con todos ustedes.